Bienvenidos a nuestro canal Social TV. Se viene un show. La fiebre de este fichaje a nivel mundial rompió todos los esquemas. Lionel Messi ya es nuevo jugador del PSG de la liga francesa y todos enloquecen por este acontecimiento. Por eso cualquier dato al respecto es sumamente valioso y más si hay un peruano en ello. Pues amigos, el ex Barcelona defenderá la camiseta del cuadro parisino y por este motivo estará jugando en algún momento de la temporada contra Saint-Etienne, equipo donde milita hace un tiempo el mago. La pregunta es ¿cuándo jugarán? Según podemos revisar el calendario, Saint-Etienne estará enfrentando al PSG en dos oportunidades de la temporada 2021-2022. Primero será el 28 de diciembre, cuando Saint-Etienne esté recibiendo al PSG. Mientras que la visita de Trauco a terreno de Messi, será en el mes de febrero en el próximo año. Amigos, ¿y tú verás este partido? Por favor déjenme en los comentarios. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a nuestro canal Social TV Gracias por ver el video